Música Siempre reclamamos porque la gente grande tiene que elaborar nuestras leyes o nuestras propias políticas públicas y nosotros vamos a ser los propios usuarios de esas leyes Pues yo también quiero participar, yo también quiero ser parte del tema constitucional Yo también quiero ser parte, no sé, de la reforma educacional Ir al parlamento, sentarnos como, y sentirnos como parlamentarios y poder votar, decidir y poder sacar, ¿cómo es esto? Un comunicado formal o una ley formal Nosotros los representantes de los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú pedimos a los diferentes gobiernos con respecto a los problemas políticos y territoriales entre Chile, Bolivia y Perú Consideramos que este tema es de interés de los gobiernos en sus políticas económicas que no representan los intereses de nuestros pueblos Nosotros los jóvenes queremos dar a conocer que no hay ningún tipo de rivalidad ni conflicto Por el contrario, como hermanos latinoamericanos, tenemos una muy buena comunicación, relación y lazos de hermandad En conclusión, nosotros representantes de la juventud sudamericana, parte de la Plataforma Regional Colectivo Diversidad Cultural nos comprometemos a mantener este clima de hermandad, fraternidad y nos comprometemos a seguir trabajando en conjunto para poder llegar a un buen vivir armónico y equilibrado entre hermanos y nuestra madre tierra Gracias por ver el video Gracias por ver el video